Hola amigos, esto es ¿Qué ver? Yo soy Diana Azuz, soy editora web en Cine Premier y es momento de hablar de los estrenos en cine y en Netflix para este fin de semana. Disney Nature es una rama de Disney que se encarga de hacer documentales y otras cosas sobre la naturaleza y tienen un estreno esta semana que se llama Nacidos en China. En esta ocasión se trata de seguir la vida de tres familias. Unos son los pandas, otros son los leopardos de las nieves y el otro es el langur chato dorado que es una especie de monos naranjas. En lo que consiste este documental es que por un lado te dan datos curiosos de estos animales además de que la cámara se para enfrente de ellos y los graba mientras están haciendo cosas y por otro lado de repente la voz del narrador como que los personifica así de repente ves al panda hablando diciendo ¡Ay! ¡Me voy a caer! ¡Ay! y se cae y empieza a rodar por todo el lugar donde está. Entonces tiene un lenguaje bastante fácil de digerir, entonces es para toda la familia aunque les advierto que sí tiene un par de escenas, aunque no se ven fuertes sí tienen como los animales se están cazando o como un spoiler, leopardo se muere. Entonces no sé si esto les guste a todos pero yo se los recomiendo. Si Dios quiere, Sergio recordarás, ya llevamos varias películas que tienen títulos con Dios, Jesús, Cabaña, religión. En esta ocasión, si Dios quiere, se trata de un cardiólogo que le va muy bien pero que por el lado personal tiene problemas con su esposa, su hija no lo pela entonces toda su energía se enfoca en su hijo que al parecer va a ser, está estudiando medicina y entonces va a ser cañón, cañón para no decir una palabra más fuerte y de repente el hijo les hace una noticia inesperada que es, yo quiero ser un cura entonces pues la familia se sorprende y ahí está el meollo de la película. ¿Y cómo está el premio? La morgue es una película de terror thriller, de lo que se trata es un cuate que se llama Austin cuyo papá trabaja en la morgue de la ciudad en donde viven de repente el sheriff les lleva a un cadáver que como cualquier otro le van a practicar la autopsia y encuentran que no tiene nada, que es un cadáver puro, que no tiene huellas entonces no pueden saber quién es, no lo reconocen y empiezan a encontrar una serie de misterios en ese cadáver, por ahí se va la película estuvo en un festival de terror muy importante y le fue muy bien entonces quien les gusten de este tipo de temas les va a gustar la película ¿De autopsia? De autopsia Por el lado del drama se estrena una película que se llama Día del Atentado, Patriot's Day que sale Mark Wahlberg y en lo que se enfoca es este atentado que sucedió en el maratón de Boston en el 2013 y por el otro lado la película de comedia que hay para esta semana se llama Un Golpe con Estilo ¿Cierto? Así se llama en español que sale Morgan Freeman, Alan Arkin y Michael Caine y son unos adultos mayores que su empresa la compra otra y entonces ya van a perder la pensión que tenían entonces ¿Qué hacen al respecto? porque tienen deudas y pues ya se iban a jubilar y su familia y bla 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 deciden robar un banco entonces obviamente todo esto está visto desde una parte chistosa y cómica y senil y el último estreno en el cine es Rápido y Peludo muy inteligente quien puso este nombre en español porque Rápido y Peludo pues te suena a otra cosa también de lo que se trata es una película animada es de un perrito, un Beagle que su familia se va de vacaciones entonces lo dejan como en un especie de balneario súper lujoso para perros y en realidad todo esto está disfrazado por un villano que en realidad los tiene en una cárcel para perros y entonces este perrito protagonista tiene que saber cómo escapar de ahí En Netflix se estrena la primera temporada de una serie original que se llama Girl, Girl Boss está basada en la novela autobiográfica de Sofía Amoruso que es una chavita que a los 22, 23 años empezó a vender ropa vintage en internet, en Ebay y le fue increíble, terminó ganando millones y millones de dólares hoy ya está en bancarrota ¿no? ya está en bancarrota ¿no Sergio? pues se trata de su vida ¿no? como ella en un principio se va de su casa le va muy mal, la corren del trabajo está en San Francisco y se le para el coche justo cuando viene el camioncito este que está en San Francisco tranvía, disculpa, disculpa está un poco girly la serie y puede que de repente le quieras pegar a la protagonista así pero si les gustan este tipo de cosas de moda y así, les puede gustar este domingo se estrena Rápidos y Furiosos 7 para quienes pues ya vieron la 8 y quieran regresar a la 7 o quieran verla nada más porque sí, para que sepan que va a estar y hay dos estrenos que yo les recomiendo que uno es Ex Máquina, que es esta película donde sale Alicia Vikander que Alicia Vikander, yo la amo muchísimo de lo que se trata es un programador que es muy bueno en su trabajo entonces lo mandan como a una cabaña durante un fin de semana para que esté con el CEO de su compañía y el CEO le dice, estoy desarrollando un experimento, un robot una inteligencia artificial más allá de lo que hayas visto y es un robot que es Alicia Vikander que además ella habla con este chavo y le dice, ayúdame a escapar de aquí entonces es como, el robot es el bueno o es mi jefe o sea, a quien le creo y es una película de thriller y la actuación de Alicia Vikander es increíble, se las recomiendo mucho y la última recomendación que me apareció a mí en estas de agregadas recientemente que, no sé si ya estaba, pero bueno, ya está ahora se llama Un viaje de 10 metros que la hizo el director de Lasse Hallström que acaba de hacer la de A Dog's Purpose La razón de estar contigo y que tiene películas súper bonitas es una familia que tiene un restaurante en Mumbai hay un, pues los atacan y entonces se van huyendo a Francia y quieren poner, ponen su restaurante en un terreno que está enfrente de un restaurante que es así súper lujoso y que tiene no sé cuántas estrellas Michelin ¿cómo se dice? ¿si lo dije bien? que se vea que se, que se de cocina y entonces es como esta competencia, ¿no? se conocen, primero se odian pero luego se van involucrando unos con los otros bueno, o sea, no en este sentido se van involucrando y que se con... como un albón, diga o sea, se van involucrando que se conocen y se caen bien y uno se enamora del otro y está muy bonita la verdad y es una película que sí tiene su drama pero que te, primero ves unos platillos increíbles y además sí te deja con un muy buen sabor de boca esos fueron todos los estrenos en cine y en Netflix para este fin de semana como ven en el cine están casi todos los géneros y en Netflix pues también hay muchas opciones espero que les hayan gustado y como siempre, díganme si les gustó las recomendaciones o las mejoras todo eso ya saben les dejo las redes de Cine Premier por acá para que estén atentos de lo que posteamos y nos vemos en el siguiente episodio de Que Ver yo soy Diana Su y bye